Nunca podré olvidar aquel amor, el amor tan grande que es de Dios Nunca podré dejar de amarte tanto, si el amor de mi alma eres tú, mi buen Señor Sentimiento del alma es su amor, la razón de mi vida es su amor Sentimiento del alma es su amor, la razón de mi vida es su amor Yo tengo mis razones para amarte, Señor Yo tengo mis razones para amarte, mi vida Yo tengo mis razones para amarte, Señor Yo tengo mis razones para amarte, mi vida Nunca podré olvidar aquel amor, el amor tan grande que es de Dios Nunca podré olvidar aquel amor, el amor tan grande que es de Dios Nunca podré dejar de amarte tanto, si el amor de mi alma eres tú, mi buen Señor Sentimiento del alma es su amor, el amor tan grande que es de Dios Yo tengo mis razones para amarte, mi vida Yo tengo mis razones para darte mi vida Yo tengo mis razones para amarte, Señor Yo tengo mis razones para darte mi vida Música Sentimiento del alma es su amor, la razón de mi vida es su amor Sentimiento del alma es su amor, la razón de mi vida es su amor Música Sentimiento del alma es su amor, la razón de mi vida es su amor, la razón de mi vida es su amor Sentimiento del alma es su amor, la razón de mi vida es su amor, la razón de mi vida es su amor, la razón de mi vida es su amor